Hola, buenas tardes, mi nombre es Bárbara Plasencia, tengo 18 años de edad y estoy aquí ya que me enteré a través de un amigo que iban a regresar el casting de C.D.Venir, ya que soy modelo y me gustaría estar un poco más en este mundo artístico. Espero que voten por mí, muchísimas gracias. ¡Gracias!